Después de tantos rumores, América dio a conocer la lista oficial de transferibles. Son cinco jugadores los que están en la lista de bajas para el próximo torneo. 1. Darío Benedetto pidió su salida del club. 2. Eric Pimentel ha tenido pocos minutos busca tener más acción en otro equipo. 3. Ventura Alvarado poco mostrado durante el semestre. 4. Cristian Pellerano se encontraba a préstamo con Morelia. 5. Antonio López se encontraba a préstamo con Necaxa. El Club América agradece a todos y cada uno de estos elementos por el esfuerzo y profesionalismo mostrado durante su paso por la institución. La columna del francotirador en el periódico Record, nos cuenta que Brian Lozano se está poniendo exigente y que rechazó al Morelia, pues su idea es ir a otro equipo de renombre, como Cruz Azul. Sin embargo el club de Coapa tiene la última palabra al ser dueño de la carta del jugador, Morelia, Puebla y Necaxa son los más interesados en los servicios del jugador, mismo que será prestado. Lozano jugó solo 7 partidos y solo uno de titular con las Águilas, pero el uruguayo considera que su calidad es para otro tipo de equipos más grandes y le disgustaría pelear el descenso con Morelia. El recién ascendido Necaxa lleva la delantera por Lozano y está interesado en contratar a Ventura Alvarado, quien está disponible, el caso de Javier Güemes quien por la lesión se marginó todo este semestre, tendrá que retomar su nivel lo que se ve un poco complicado ya que Chepe Guerrero y Osvaldito andan haciendo muy bien las cosas, buscarán prestarlo a otro equipo mientras recupera su jerarquía en la media cancha, esto es lo más destacado en las últimas horas en el Nido de las Águilas. Mientras se dan a conocer quiénes son los próximos dos refuerzos del equipo, esto fue Reporte Azul Crema desde la red Periodismo.